Qué lindo volver a estar acá con toda nuestra gente, país, la vuelta Un día estando solo, triste, abandonado, lleno de dolor Pensé en dar la vuelta, buscando refugio con un viejo amor Temblando de angustia, con voz insegura a tu casa llame Sentí un golpe seco, al oír su voz me paralicé Señor, ¿qué le pasa por Dios? ¿Qué sucede? ¿Qué no contesta? Si siento este mal, Señor, ¿qué le pasa? Yo noto nervioso Lo siento angustiado, lo noto llorar, yo siento algo raro, lo noto en su llanto Algo familiar Quise gritarte, hijo, soy tu padre, soy ese cobarde que te abandonó Soy el canalla que a un maldito día matía a tu madre, su nombre negó Soy el culpable que todo tu mundo cambió de color Y él quiso gritarme, hijo, soy tu padre, ese cobarde que te abandonó Ni más, hijo, que derecho Y vuelve a herir en mi pecho con otro cruel dolor Hordiendo sus labios Viviendo su llanto, por fin contestó Perdóname, niño, marqué equivocado Y luego, colgate, papi Y las palmas arriba, 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 dale En sus hogares, gracias por tanto amor siempre a toda la gente de mi país Gracias, gracias, pasión por esta tarde Y él quiso gritarme, hijo, soy tu padre, soy ese cobarde que me abandonó Sos el canalla que todo mi mundo cambió Sos el culpable que todo mi mundo cambió de color Quise gritarte, hijo, soy tu padre, soy ese cobarde que te abandonó Y más, con mi derecho Vuelvo a herir en tu pecho Con otro cruel dolor Mordiendo mis labios Bebiendo mi llanto, por fin contesté Perdóname, hijo Marqué equivocado Y luego, colgué Perdóname, hijo Y luego, colgué Gracias Qué lindos son, chicos Abre esas palmas Seguimos con las palmas arriba Palmas arriba, y arriba, y arriba, y arriba Perdóname, si te busco tantas veces Hoy necesito verte Contigo quiero estar Afuera está lloviendo, anunciando el sillón Es nuestro tiempo perfecto Para hacerte el amor Y lo cantan mujeres Y hoy quiero amanecer en la cabaña Viendo la lluvia caer Y cerque a mi ventana Abre ese color Y hoy voy a besarte Suavemente Y acariciar con mis manos Todo tu cuerpo Ardiente, mi amor Y ese color Y hoy quiero amanecer En una cabaña En una cabaña Viendo la lluvia caer Y cerque a mi A mi ventana Lo cantamos en su casa ¿Cómo? Escondida de tu marido En un cuarto de cabaña Y vamos a amanecer Escondida de tu marido Y escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña Un, dos, tres Palmas arriba, 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 arriba ¡Vale! Todas las palmas Y hoy tengo ganas de ti ¡Hey! 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 ¡Cuarte y baila! ¡Cantate! ¡Bailen en sus hogares también, eh! ¡Vamos! ¡Arriba! Hoy tengo ganas de ti ¡Coro! ¡Bien! Fuiste ave de pasos Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Me fui acostumbrando Cada día más A ti Los dos inventamos La aventura Del amor Llenaste mi vida Después Te vi parecer Sin decirme adiós Yo te vi parecer Quiero en tus manos Quiero en tus manos Abiertas Buscar en mi camino Y que te sientas Mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar de tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor juntos Cada mañana mi vida ¡Cómo! Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti De ti Tremendo como siempre